Las familias de Managua podrán celebrar la Navidad en la espectacular cuarta etapa del Paseo Solotlán, que será inaugurada este domingo 25 de diciembre. El parque fue edificado en un espacio de 350 metros lineales de la costa del lago de Managua, que se han venido rescatando por el gobierno sandinista para que las familias puedan disfrutar en plenitud de la paz y el progreso que goza el país. Entre las novedades que destacan en esta nueva atracción de la capital destaca un parque acuático, una plaza colonial, réplicas de iglesias y catedrales que se erigen en todas las ciudades del país. El parque estará abierto de lunes a viernes en horarios de 2 de la tarde a 9 de la noche y los fines de semana de 9 de la mañana a 10 de la noche.